hola comunidad artesana como están yo aquí muy feliz por lo de la votación y ganó el santa claus para hacerlo primero los demás también los voy a hacer no crean que no pero bueno era para empezar no la votación y bueno aquí está ya el que yo ya tenía hecho y pues vamos a empezar este a enseñarles cómo que está súper fácil vean entonces pues está muy bien para el árbol como les decía en el vídeo de la votación para el árbol está súper bien incluso si su árbol lo tienen de otros colores como también luego se usa el turquesa el lila el moradito el fuchsia pues pueden nada así que adaptarlo a esos colores sin ningún problema y bueno ya vamos a empezar y aquí yo ya tengo cortadas obviamente ya todas las piezas y como siempre les voy a dejar los moldes en los comentarios el enlace ahí va a estar disponible disponibles los moldes de este santa ya para empezar ahora sí de lleno con la navidad porque se nos vino el tiempo encima entonces vamos a fijarnos obviamente siempre como siempre les digo esta parte fijarnos bien siempre en que coincidan todas las partes para que no nos vaya a quedar algo pues chueco no entonces aquí vamos a empezar con nuestra puntada de gestón que es muy bonita para este tipo de trabajos para el fieltro pues como les decía es la de batalla y aquí vamos a meter vamos a sacar y vamos a meter así de este lado digo para las que son principiantes y que apenas están empezando en este mundo del fieltro pues esa es nuestra puntada de batalla aquí miren la metemos por aquí y sacamos ahí está súper fácil ya nada más es todo es cuestión de práctica todo todo es de práctica para que les queden las puntadas pues más o menos a la misma altura la misma distancia siempre es cuestión de práctica y por favor practiquen mucho para que les quede súper bonito y tenga un buen terminado pues todos nuestros trabajos porque de ahí digo para las que vendemos de ahí pues obviamente las clientas nos empiezan con a conocer saben que hacemos las cosas y lo mejor que podemos que podamos porque pues yo que me dedico a hacer cosas para bebés pues obviamente pues son adornos para sus hijos que es lo que más quieren en este mundo entonces pues ahí va todo toda nuestra dedicación toda nuestra práctica todas nuestras horas ahí van invertidas entonces nos vamos a seguir todo aquí para coser el cuerpecito del santa claus no también me decían que alguien quería los cojines bueno una chica me comentó en mi grupo y les decía que también voy a enseñar a hacer los cojines pero bueno más adelante entonces aquí estamos cosiendo cosiendo teniendo cuidado y procurando que quede muy bonito y ahí nos vamos cosiendo por todo el contorno y esto nada más lleva una espuma y aquí ya avance un poquito vean y aquí llegando a este punto donde llegamos aquí a las piernitas a lo del medio de sus piernitas aquí vamos a meter hacemos esta puntada de gestón obviamente metemos aquí a ver si se alcanza a ver y vamos a hacer como que dos dos puntadas nada más así para como que formar más las piernitas así miren ahí está y vamos a hacer otra como de punto atrás ahí está nada más para que se vea ahí ese detallito y lo metemos aquí y ahí queda vean ya vieron como que la separación digamos para que es un detallito y ya continuamos con nuestra puntada este normal de atrás va a quedar así un poquito pero bueno lo importante pues es que se vea como que este detalle de la separación para que se vea un trabajo pues más bonito todavía detallado sobre todo y ya pues continuamos con nuestra puntada de estón aquí ya tengo cocida esta parte del cuerpecito y bueno ya empecé con el sombra el gorrito más bien y aquí miren bueno aquí ya cosí todo esto desde aquí y aquí ya nada más le medí para nada más darle unas puntadas ya más sencillas en lo que no se va a ver como esta de Irvan por ejemplo pues ya nada más le damos así porque pues realmente esa parte porque va a ir ahí esa parte del gorrito lo blanco pues no se va a ver entonces pues ya nada más le damos unas puntadas así y ya ahorita continuamos con la barbita el bigotito el este y la parte del gorrito obviamente que todo eso es en color blanco y ya nada más pasamos así cerramos ahí está y está la verdad es que está súper fácil este santa claus de hacer y en el árbol luce mucho ahí está y ya nada más pasamos por aquí y cortamos y ahora ahí está mismo y ahora vamos a continuar con el la barba con la barbita aquí ya la tengo también recortada y vamos a poner el ule espuma así miren así ahí está miren porque estaba medio chuequito entonces ahí corregimos y emparejamos y ya empezamos de este lado así miren con nuestra primer puntada ahí está y ya después les haré otros videos tengo ganas de hacer también como que no sé cómo a lo mejor algún este mueblecito con cartón o alguna cosa para acomodar nuestro taller o sea de no sé cómo ir armando tu taller no sé algo así se me ocurre no también aparte de pues de esto del fieltro ahora sí que ese tipo ese otro tipo de manualidades de cómo armar ir armando nuestro taller y ya lo voy armando junto con ustedes porque pues para nosotras que amamos todo este mundo de las manualidades creo que el taller es una parte súper importante de pues sí que quisiéramos tener muchas trabajamos por ejemplo yo trabajo en la mesa de mi comedor cada vez que comemos es una pachanga porque tengo que estar escombrando ese cachito y otra vez ya cuando acabamos de comer y hasta todo otra vez escombrado pues otra vez a extenderme con mis cosas entonces yo creo que todas quisiéramos en un momento dado y en nuestro sueño tener nuestro propio espacio un solo cuarto para nosotras con una mesota inmensa con un mueble hermoso en donde he visto muebles en Pinterest que están o sea hermosos que digo ay ese es mi sueño que claro está complicado pero a lo mejor este mandarlo a hacer con un buen carpintero porque los he visto los que venden ya así armados por ejemplo de Estados Unidos o así la verdad están carísimos pero bueno algo así se me ocurre pero bueno ya le iré dando forma poco a poco porque pues no sé me encanta también a lo mejor darles ideas de ese tipo ¿no? de cómo hago mis envíos por ejemplo también vamos a hacerles a lo mejor un video de cómo empaco de mis guías ahorita ya no tengo guías y tengo que comprar y para que me salga más barato tengo que comprar 20 de un jalón y bueno eso ya se los explicaré después porque la verdad es que al principio nos da miedo es la verdad a mí me daba miedo ¿no? hacer un envío se me se agarraba el mundo así de pero ¿cómo le hago? y mi marido pues este investiga ve y pregunta en dónde te sale más barato o cómo te sale más barato y pues solamente así entonces pues bueno ya más adelante le iré dando forma a todos a todo lo que quiero hacer en este canal y bueno aquí continuamos con cosiendo todo nuestro contorno y aquí ya tengo la barba ya toda cosida ya estoy cosiendo el bigotito nada más que quería que vieran esta parte cuando se llega aquí por ejemplo a esta a la punta cuando hay no sé puntas como que tiene que ser muy exacto ahí la puntada se me fue para que no se vaya por otro lado y quede el piquito ahí miren así porque es que a veces como que se va de lado en esa en esas partes de los piquitos entonces si hay que tener ay perdón me estoy acercando mucho hay que tener mucho cuidado de que no nos vaya a quedar como que el piquito ahí en esa parte entonces bueno ya estoy terminando el bigote y como vamos a continuar ya nada más con la bandita que va arriba del gorrito y la carita no obviamente los ojitos que bueno también es este importante que queden derechitos ahí ya terminamos esto y cortamos aquí y ahí está nuestro bigotito vean y ahora aquí vamos a cortar este porque luego me han preguntado como corto y lo mismo que siempre les digo las tiqueras tienen que tener muy buen filo y estar cómodas estas tienen gomita y ya están súper gastadas vean entonces aquí nada más yo marco con pluma no me acomodo poner el alfiler como he visto en otros tutoriales y que nada más siguen el molde por ejemplo yo no me acomodo así yo prefiero hacerlo de esta forma y ya nada más para recortar como que un poquito adentro de la línea para que no se nos no se vea ahí ese marcado y más en el blanco entonces con mucho cuidado abrirlo más que podamos las tijeras también ahí está y ya nada más nos vamos por todo el borde y por todo adentro un poquito adentro adentro de la línea como les digo para que no se nos vea mucho ahí pues la pluma no entonces vean y ya nada más si quedan así algunos detallitos pues ya si se los quitamos vean y ya ya queda este súper bien no nada más estas orillitas que quedaron a lo mejor ahí un poquito de marcado y bueno ya tengo aquí esta parte y ya tengo aquí el espuma lo vamos a poner y ya nada más nos falta esto y la la carita obviamente como les decía y y la verdad me encanta hacerles todos estos videos me encanta motivarlas porque también este hecho en mi grupo videos pues más que nada a veces de motivación en mi grupo de facebook que les dejo ahí el enlace en la descripción porque pues muchas nos da miedo cuando empezamos no a mí me dio miedo me dio un favor cuando empecé entonces pues el chiste es creer en nosotras mismas creo que ese es todo el chiste porque a veces nos saboteamos nosotras solitas no que los demás nos dicen ay por qué no vendes o sea si lo haces muy bien y y uno se sabotea y se pone peros pero y si no me lo compran pero y si compro el material y se me queda pero como le hago pero no sé o sea entonces también me gusta hacerles ese tipo de videos y bueno ese es el también un otro de los objetivos aquí en este canal de animarlas o sea primero a que hagan las cosas bien a que practiquen a que a que el cliente reciba más de lo que espera creo que esa es la clave también para aclientarte porque ya cuando te aclientas ya te buscan solitos te buscan a más por ejemplo a fin de año de que tienes de navidad que me puedes ofrecer que tienes de novedades y y pues ya ahí depende de uno ¿verdad? entonces yo por ejemplo ahorita dejé un poquito mi fanpage de lado por empezar con esto de mi canal porque la verdad es que si es este pues son muchas cosas para hacer un tutorial buscar la hora perfecta por ejemplo yo como entre 12 y 12 ver también o sea videos a lo mejor de otras chicas que hacen tutoriales o sea ver tips no sé o sea estar ahí viendo también en lo que a lo mejor hago mis pedidos pues pongo ahí en youtube tutoriales para hacer un tutorial entonces pues son muchas cosas las que conllevan ¿no? a todo esto entonces pues dejé un poquito de lado mi fanpage ahorita ya la empecé a mover ya empecé a publicar ya pagué una publicación que sí funciona a mí sí me han funcionado y pues ya empecé a tener pedidos otra vez entonces pues eso me llena de mucha satisfacción porque ha sido a base de mucho esfuerzo de a veces hasta sacrificios de desveladas de muchas cosas ¿no? pero que yo sé a lo mejor cuando ya me activo otra vez y digo bueno ya voy a otra vez a empezar a mover mis ventas y mi página y todo eso pues ya ahorita ya tengo te les digo varios pedidos entonces pues es cosa de echarle ganas de ser bien hechas y de aclientarse entonces la mayor clave aclientarse ¿no? entonces vean aquí ya está esta parte y vamos a hacer ahora ya nada más la carita ahorita ya la vamos a hacer y aquí ya vamos a empezar con la carita pero antes vamos a pegar estas piezas esto del gorrito vamos a pegarlo con silicón caliente aquí por la orillita oprimimos y ahí que quede un poquito pegándose así y ahorita vamos a pegar la barba para que quede el huequito de la de la cara y poder medir los ojos de porque vamos a coser los ojos antes de cerrarlo aquí lo cosí después vean pero bueno para un trabajo más limpio pues si es que bueno si lo van a poner en el largo que no se va a ver esta parte pero de todos modos entonces ahí y aquí vamos a pegar la barbita obviamente así miren así ahí y aquí vamos como que ahí ahí está y esto pegamos la otra parte y ya por ejemplo el cinturoncito y esta parte de los bracitos las cintitas va pegado ahí está y vamos a poner aquí así ahí ya se aquí ya despegué comprimimos bien antes de continuar ahí está y aquí vamos a ponerle un puntito aquí ahí está y ahí ya medimos vean ahí ya quedó el huequito ahí está ahí está y vamos a poner el bigotito también porque ese es importante que quede así como que un poco arribita vean así ya no que no quede tanto de la cara entonces así vamos a pegarlo así ya está bien aquí aquí está soplamos para que seque más rápido ahí está entonces aquí ya tenemos la carita así la medimos de acá atrás que no se nos vaya a ver tampoco y ya tengo yo aquí los ojitos las cuentas que siempre ocupo hay y mi hilo para colocarlas aquí está ahí se me cae bonito el con aquí lo agarramos otra vez y vamos a que queden un poco un poco o un poco este digamos en medio así 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 aquí agarramos y metemos otra vez la aguja para ya fijarlo ahí está y aquí y aquí vamos y aquí vamos a medir el segundo ojo es el que siempre nos cuesta como que más trabajo por lo mismo de que no queremos que nos quede este chueco entonces así ahí está y aquí vamos a ahí a fijar y a a meter el hilo y ahí quedó ¿no? entonces ya ahorita que lo cosamos ya lo acomodamos bien otra vez ahí está eso es para medir entonces ahí está ya nada más cerramos ahorita cerramos la carita y la carita como no se va a ver nada porque todo lo va a cubrir la barba el sombrero y todo vamos a vamos a coserla nada más con nuestra puntada de hilván miren aquí se ve chueco pero ya ahorita que la coloquemos como ya la medimos ya se va a ver bien con nuestra puntada solamente de hilván porque esa o sea la carita no se ve nada entonces ya nada más esto lo hacemos así rápido ay se me atora el hilo en la aguja y entonces les decía que me encanta pues motivarlas ¿no? y animarlas a que se atrevan a hacer cosas que a mí me faltan todavía muchas cosas por atreverme a hacer pero bueno ahí voy ahí voy nunca me imaginé que llegara a hacer este tipo de videos si me hubieran dicho hace cuatro años cuando empecé con este mundo del fieltro de verdad que no lo hubiera querido porque hasta para mandar un mensaje de voz en el whatsapp me daba pena o sea con eso les digo todo mi marido pues mandaselo de voz el mensaje y yo no le escribo y pues él ya me conoce ya sabía que porque me daba pena y ahorita quién se iba a imaginar o sea ya ir llamando yo para más rápido luego que estoy bien ocupada así llamando todos mis mensajes cuando voy a que es mucho explicar o algo pues ya mejor más rápido un mensaje de voz entonces bueno les digo que solamente es atreverse y creer en uno mismo y perdonen que me la pase hable y hable y hable y hable pero no me gusta digo he visto otros videos y no me gusta que por ejemplo estén explicando o ya estén haciendo algo a lo mejor ya como yo ahorita el cuerpecito cosiendo y que no hablen o que no digan algo no sé a mí no me aburre entonces yo por eso procuro estar hable y hable y hable y hable y obviamente todo relacionado con este mundo no obviamente pero pues no sé no me gusta que se haga algo tedioso y pues a la vez digo mato dos pájaros un tiro les enseño y si puedo motivar más un poquito pues ya que mejor ya aquí cortamos y aquí vamos a pegar vean así vamos a acomodar porque quedó miren ahí se veía medio choco ahorita que los cosí la verdad pero aquí ya lo acomodamos y ya queda así derecho vean entonces ya nada más pegamos de este lado así y les digo que esto no se va a ver nada la carita no se va a ver para nada entonces bueno pues ahí ya que nos quedó aquí choco porque ya para poner bien los ojitos pero ya está aquí miren y ya nada más la naricita la pegamos también esa no va cosida la naricita va así pegada ay perdón vean vean lo que hago entonces ya nada más le damos un puntito aquí y pegamos y ya quedó nuestra carita de nuestro sándalo y ya nada más vamos a pegar todo lo demás vamos a pegarle esta primero vamos a pegar el cinturoncito aquí lo miren que quede así a esta altura más o menos vean y ahí se ven las piernitas como les dimos le dimos esas pequeñas puntadas y ya como que cambia también ahí ya la separación por ejemplo de las piernitas aquí damos y ya esto ya es rápido espero que no quede tan largo este video porque de verdad que intento intento hacerlos más cortos y por más que intento no puedo y aquí estos cuadritos yo los corté al tanteo porque la verdad están súper chiquitos entonces estos cortenlos al tanteo porque la verdad es que está para el molde si está incluso a las hojitas las corto al tanteo las ahorita se las voy a enseñar ahí miren y ya nada más lo ponemos aquí en medio esta parte como de la hebilla del cinturón del santa ahí se me va a desfalar ahí está aquí procuramos que quede en medio y nos guiamos con las piernitas por ejemplo así ya nada más pegamos esta parte que quede como que un poquito la barba casi pegada al al cinturón así miren ya nada más vamos a pegar de esta parte así y de este lado y de iré haciendo las otras semanas los otros no crean que no los voy a hacer porque pues el chiste es tener todo el juego ¿verdad? entonces aquí ya pegamos así y ya nada más vamos a pegar ay así se me está uniendo la pierna estas tiritas vean y estas también van pegadas nada más vean nada más ahí acomodamos ahí ahí está y pegamos y la verdad es que está bien bonito este santa y no está la verdad es que no se me hace tan tan tardado así como las estrellitas también ahí está ahí está y ahora vamos a ponerle miren yo ocupo este pomponcito que lo compré ya no me acuerdo creo que en la parisina y aquí yo utilizo este que les decía este pomponcito vean tiene así como pelitos como tornazol y están muy bonitos entonces bueno lo compré hace no sé cuánto tiempo y todavía tengo ayuda un buen entonces aquí le vamos a poner este detallito ya nada más aquí le vamos a poner el silicón bueno este detallito ya nada más las hojitas y ya ahí está ahí está y aquí están las hojitas vean también las corto y nada más al tanteo aquí las vamos a pegar y ya nada más les ponemos yo ocupo pomponcitos así de los más chiquitos rojos para simular como que las cerecitas así miren ahí está entonces vamos a pegarlos rápido así vamos a pegar ahí que salga nada más un puntito porque si no ahí se llena todo de silicón ya nada más este salió como que mucho y ahí está ya miren y ya quedó así este detallito y ya nada más vamos a ponerlo aquí y ya le da como que otro otra vista vean aquí así y ya le da como que más color también entonces ya quedó nuestro santa la verdad es que está súper fácil y bueno eso sería todo por el video de hoy aquí les va a aparecer para que se suscriban y algunas sugerencias de videos para que pues vean que más es lo que hago y bueno no se olviden de suscribirse y si les gusta de darle like y de compartir por favor y nos vemos para el próximo tutorial muchas gracias bye